Buenas noches familia, miren aquí ya es noche, son las 8 de la noche, fíjense que yo estoy ahorita que quiero pasarle aquí una manita aquí limpiando pues aquí limpiar algo lo que es mis espejos y pues si aprovechando ahorita pues de aquí. Que me vine para arriba a mi cuarto entonces este es el espejo que tengo yo aquí en lo que es mi cuarto entonces y luego también lavar un poquito ahí lo que es lo sin y miren pues si así está aquí ahorita voy a acomodar un poquito porque si está necesito desinfestar ahí voy a limpiar ahorita primero voy a limpiar lo que es el espejo y luego me paso a lo que es aquí. Lo de mi fin, entonces miren voy a pasar aquí tengo mi líquido este le voy a poner ahorita y aquí tengo papel de este para limpiar lo que es los espejos. Me traje varios, yo tengo ahí abajo los paquetes y pues con este equipo de papel voy a limpiar ahorita lo que es los espejos. Entonces pues me voy a poner aquí lo que son los guantes que yo casi nunca los uso porque siento pues que sin guantes siento que limpio mucho mejor pero pues como voy a lavar aquí un poco lo que es el zinc entonces voy a ahorita a meter a ponerle lo que es el líquido. Aquí tengo 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 esta escalera y para poderle echarlo para subirme acá y poder pues ponerle más fácil lo que es el líquido. Para alcanzar porque miren estos espejos estos espejos estos espejos están así como muy altos entonces vieran que yo con estos guantes me cuesta pero bueno no hay de otros tengo que tengo que hacerlo de esta manera. Para quitarle lo que es el polvo porque ya ven que a veces cuando nuestras familias se cepillan wow a veces ensucian los espejos no tienen cuidado entonces pues por eso Aquí estamos mintiendo seguido para que no para que no se se le vaya quedando ahí las manchitas y pues si así es que miren aquí ya está oscuro pero ya son las ocho. Miren miren ese ya está listo me voy a pasar al otro vamos a pasar ahorita al otro espejo Vamos a ver ahorita me voy a subir con este líquido es mucho más fácil fíjense limpiar mucho más fácil rapidito se aclaramos lo que es el líquido Rapidito se le quita las manchitas con este tipo de con este tipo de líquido Así es que miren yo siempre utilizo esta escalerita porque esto si está altito Entonces para estarlo más seguro aquí parado pues es mejor usar las escaleras Así es que miren ya quedó este Ya está limpio aquí Quedan bien bonitos los espejos Miren se le quita bien lo que es las manchitas entonces a veces en los vídeos cuando hay vídeos ustedes no No se nota muy bien a veces el polvo entonces hay que ir mirando más o menos en que buscarle lado para poder ver el polvo que tiene ahí pegado Entonces ahorita voy a hacer lo que es 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 lo que quitar de aquí entonces ahorita voy a lavar aquí con jabón fíjense de que aquí yo tengo mi masconcito delgadito aquí lo tengo miren de estos mascones así verdes con eso yo lavo lo que es aquí y si entonces aquí como ya no lo vamos a quitar lo voy a quitar y aquí tengo jabón pero este no lo voy a utilizar ya no tiene este aquí tengo otro aquí tengo este jabón ay perdón tengo este que me gusta siempre lo mantengo aquí porque es el que siempre utilizo para lavar lo que es esta parte de los cines miren pues esta es una de las rutinas que yo siempre hago fíjense en las noches para que ya en la mañana mi cines ya quede pues listo desinfestado así es lo que yo hago aquí pues fíjense que ayer les enseñe la verdad que me fui allá a a comprar a la tienda a comprar a la tienda y y pues si anduve agarrando el montón de cosas de comida porque nosotros acostumbramos siempre a traer de todo entonces yo como tengo ahí mis dispensas tengo mis dispensas ahí de que tengo variedad de cosas pues entonces este yo siempre que voy a comprar pues siempre traigo de todo de todo un poco de todo ahí agarro para no estar y ir a las tiendas porque pues si hasta espero que se me termine lo que me falta si es poquito ya voy otra vez pero no es tan seguido que voy más que todo cuando voy a las tiendas es más que todo por las verduras cuando es así pues se acaban rápido pero cuando ya uno tiene otras cosas ahí y que te duran bastante tiempo pues ya esas pues voy chequeando y ya casi se me van a terminar y es así cuando vuelvo a traer como por ejemplo el arroz el azúcar cosas así o algo de lactado todo eso pues yo voy mirando mis dispensas y ya casi se me va a acabar pues eso aquí y luego traigo pero si tengo ahí suficiente pues tardo en en traer mis cosas así como el azúcar o el arroz pero cuando son cosas de verduras sí casi siempre voy cada semana a lo que es el martes porque las verduras pues ya saben que eso es lo más es lo más rápido que se acaba entonces miren aquí tengo ya lavado lo que es el primer zinc ahorita voy a lavar aquí esta parte ya voy a colocar todo esto miren aquí los papeles miren si es que miren uno uno sí que aquí tengo mi líquido este miren aquí está entonces miren que siempre se le pega el polvo aquí siempre se le entra el polvo a uno y más este sí mío que es blanco se nota más rápido entonces aquí hago yo para todas las noches miren para tener tener aquí limpio en la mañana es que miren en la limpieza nunca se termina ustedes nunca se acaba lo que es la limpieza siempre siempre todo el tiempo hay que estar pendiente de la limpieza para tener limpio pues es así así es que miren aquí tengo también esta mi cosita la voy a poner acá tengo el jabón de de las manos así es que miren así ya está ahorita solo voy a echarle agua y acá si termino le voy a pasar aquí mi trapito que traje mi acuadiza así es que estas son mis útiles miren de las noches aquí en lo que es en tu alma a veces yo lo limpio más temprano y aquí ando en los tres baños fíjense limpiando dependiendo como esté en el sucio lo hago a veces más temprano o a veces más tarde como por ejemplo ahorita porque este está este no está tan sucio entonces por eso lo hice a esta agua entonces miren como ya limpia aquí ahorita me voy a quitar los guantes y voy a pasarle una aquí tengo una toallita miren aquí tengo voy a también aquí tengo papel miren con este papel también yo lo puedo secar pero ahorita me voy a pasar una toallita aquí la traje miren la toallita aquí la tengo limpia se la voy a pasar le he quitando la agua que tiene aquí las gotas de agua que le quedan así es que así está todo por estos lados miren ahorita el clima está templadito fíjense está bien bonito ahorita templado no se siente ese frío fuerte ya bastante se ha quitado ese frío yo pienso ya pues es que ya prácticamente ya vamos a estar en febrero entonces ya como que el tiempo va cambiando entonces yo pienso que ya ya es poquito lo lo del frío ya casi ya se está quitando pues hay mejor ustedes porque yo yo prefiero el calorcito aunque hay momentos que el calor te desespera pero yo prefiero el calorcito fíjense miren aquí está esto como que limpie lo voy a voy a tirar a la basura aquí tengo mi basurero aquí lo tengo ahorita mi pequeño basurero miren ahí está entonces voy a terminar de secar aquí lo que es los zinx y aquí para esto vamos a poner esto por acá para seguir secando con una toallita porque aquí está más que todo lo que es lo mojado de lo que hemos lavado aquí entonces ay yo estoy feliz porque ya está pasando ya está pasando lo que es este frío ay mejor ustedes porque ay el calorcito al menos yo cuando hace calor ustedes yo me voy para atrás allá en mi patio yo yo allá en mi patio este me la paso muy muy galán allá 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 pongo una misilla yo me siento ya bien a gusto me llevo una a mi casita de café y ahí estoy bien tranquila bajo aquel árbol que me da sombra el árbol que tengo allá atrás ya me lo han visto varias veces ese árbol es el es el que tiene es el que está más grande los demás árboles que tengo apenas están pues queriendo crecer y y pues falta que que crezcan su poquito para para pues para que me dé lo que es este la sombra entonces miren aquí ya terminé prácticamente ya está voy a enagar aquí lo que es mi trapito porque este trapito pues solo me sirvió para quitarle más que todo lo que es las gotas de agua que quedan aquí en lo que es el cino esto sí así es que miren aquí es de noche pero pues ahorita aquí haciendo esta limpieza rápida voy a pasar aquí lo que es el papel voy a terminar de secar con el papel aquí lo tengo vamos a ver y ya terminamos con la limpieza de lo que es mi cino así es que así es que sí familia todo así está todo por aquí entonces miren voy a pasar aquí este papelito aquí tengo ya mi mascón se está secando lo voy a dejar acá que se termine de secar así es que miren así quedó lo que es mi mi cino aquí ya limpio ya seco así está todo miren ahí quedó ya miren seco completamente miren ahí está ya los espejos ya bien limpios miren quedó brillante así es que ahorita solo voy a acomodar eso y le voy a poner a los sims el líquido desinfestante para que quede ahí toda la noche entonces pues aquí yo ya terminé miren ya está listo mi ya está listo aquí mi sim los dos vamos a quitar lo que es este líquido vamos a poner aquí en la esquinita aquí tengo este enjuague voy a poner por acá y aquí tengo lo que son las pastas los cepillos dentales estos pues siempre los coloco lo que es acá en medio miren así así es que bueno mi macón ahí se está secando voy a quitar este papel y le voy a poner de este miren para que esté ahí toda la noche desinfestándose esto no tiene mal olor no yo yo le pongo luego le pongo poquito no le pongo tanto también este entonces miren yo así lo voy a dejar que se esté ahí desinfestando por toda la noche es este miren este es el que utilizo así es que bueno familia se cuidan yo ya les enseñé aquí estoy en el baño de mi cuarto aquí pues acomodando un poquito como les digo aquí limpiando desempolvando y aquí tengo mis cositas aquí meto los lápices en esta cajita aquí venía una crema de esta marca yo utilizo las cremas este y pues aquí tengo lo ocupo esta cajita para enseñar las cosas miren aquí porque miren ahí está todo las cositas ya les voy a enseñar aunque sea un ratito pero entonces miren aquí tengo aquí tengo las pastas de dientes ya se me están terminando yo siempre que cuando ya veo que ya me queda una me voy a la tienda y traigo varias aquí tengo pues mis gotas para los ojos mis pulseras miren aquí mis pulseras y las cositas aquí tengo también otras cositas para el pelo y tengo aquí lo que es jabón para bañarse y pues si todas esas cositas guardo aquí en esta esquina miren en este pedacito yo tengo esta esta tengo esta canastita que es de cristal ahí coloco lo que son aretes pulseras este anillos y también aquí tengo esta otra gaveta que tengo la otra canasta es otra canastita que es de cristal y también aquí coloco lo que es jabones toallas femeninas este papel ahí tengo también otras pastas y pues si así lo tengo distribuido lo que son mis gabinetes y allá abajo pues tengo lo que son las wipes porque si de esas utilizamos también y algunos rollos de papel allá los coloco y toallas así es que bueno así quedó miren ahí quedó lo que es ya mi gabinete limpio mis muebles muebles no muebles bueno nosotros le decimos gabinetes también pero bueno muebles verdad para que no nos equivoquemos tanto miren quedó muy bien ahí ya se ve bastante limpio bueno entonces se cuidan familia ahí estamos pendientes otro día más aquí pues ya es noche ya en otro momento pues ahorita los hijos están allá cada quien en su cuarto están mirando pues su televisión sus películas que a ellos les gusta y pues yo ya voy a ir a mirar también unas cuantas películas porque como es yo pues este en las mañanas pues prácticamente casi yo no sé cocinar es raro que cocine lo que es el desayuno es poco más que todo ellos me ayudan a hacer como comidas y todo eso entonces yo lo que hago en mi desayuno me tomo pues como una taza de leche o si no algo rápido como y o a veces como ya un poquito más tarde porque dependiendo que hambre tengamos así nos ponemos a cocinar bueno entonces familias se cuidan yo aquí ya termine la limpieza ya está todo listo listo para mañana y voy a acomodar lo que son mis carpetitas ahí están ya listo bueno se cuidan hasta luego de ahí y 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